¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a Call of Duty 5 Call of Duty World at War Vamos a empuñar esta increíble PPSH, me he quedado bloqueado ahí un poquito Vamos a intentar ganar la partida por supuestísimo, que las cosas que no se digan nunca, vale De intentar, e intentarlo siempre, las cosas Y bueno, la primera víctima, y la primera víctima también soy yo Madre mía, empezamos bien fuerte, sí señor No tengo en este caso lo que viene siendo antibaitis, vale, porque se me ha olvidado ponérmelo ¿Debería? Sí, pues debería, no digo lo contrario, la verdad ¿Debería haberme lo puesto? Pues claro que sí, joder Madre mía, ¿será por balas estas putas armas, tío? Me encanta, me flipa este arma Vale, vamos a tirarnos por aquí Vale, le acabo de pegar la... Pero que flipas, ¿eh? Le acabo de tirar la de eso, que flipas, chaval Me acabo de quedar súper alucinando Pero bueno, chavales, espero que los vídeos que estéis subiendo, que os estéis gustando Que os estéis disfrutando de los vídeos, por supuestísimo Que yo lo hago con todo mi cariño y mi amor Que conste en acta, por supuestísimo Y por supuesto, ya sabéis que si le dais like, pues agradecería un montón Que yo vea que os guste, vale Cuidado Uno por ahí, queda otro Efectivamente, pues ya está Ya me puedo sacar los perros Ya me pueden matar todo lo que quieran Que a mí me da igual, ¿sabes? Ya me da exactamente igual Este arma es la que tiene balas Increíble este arma, por Dios Y bueno, chavales, también me podéis comentar por los comentarios Obviamente comentar por los comentarios Si queréis, obviamente, no es obligatorio ¿Vale? Me podéis decir qué vídeos queréis Qué caros útiles queréis en el canal Ay, por la espalda, qué lástima Qué lástima, oye Me podéis decir, chavales Me decís por los comentarios Qué juegos queréis en el canal Qué caros útiles queréis Por supuesto, que suba, que grabe, ¿vale? Y sin ningún problema Yo lo voy a hacer Yo no tengo ningún problema en eso, la verdad Así que continuamos, proseguimos Con la matanza Sprex La verdad, aquí hay uno Aquí hay uno, tú Hay dos, había dos De verdad, había dos No me jodas Hola Madre mía ¿Cómo he muerto tan rápido? Sinceramente no me lo esperaba, ¿eh? Que hubiese muerto tan rápido Perfecto Artillería otra vez Me estoy cargando yo todo el equipo yo solo Por lo que estoy viendo Vale, vamos a tirarnos por aquí un poquillo Voy a tirar eso Lo de cegadora A ver si cae y matan dos o tres, ¿no? Estaría bien, ¿no? No estaría mal, la verdad Que matasen gente Ahí está, bien Ay, qué lástima Vamos, esa artillería buena Ahí Bien, bien, bien Mira, pues vamos para allá Vamos a russearles, ¿no? Vamos a russearles Me llevo con la pistola Me llevo también a ese Aquí hay otro La MP40, tío La MP40 Donde esté una MP40, chavales Que te quiten los bailaos, ¿sabes? Hola Pero bueno, ¿y ese? ¿Y ese hombrecillo? Ah, que ese también era enemigo, tú No me das ni cuenta No me das ni cuenta de que ese hombre era enemigo, ¿sabes? Os lo digo de verdad ¿Te estás cargando mis perros? O me imagino así Ostras Vale, me cargo yo a ese Aquí creo que hay gente, ¿eh? Uh, ahí hay gente Ahí hay gente Vale, perfecto Ya está muerto La piña es poderosa Creo que ha puesto Efectivamente ha puesto una Betty Efectivamente Efectivamente Wonders Ha puesto una Betty Está ahí, ¿eh? Bah Digo, a ver si lo puedo matar desde ahí, tío Sin atravesarme la Betty Porque Con la mala suerte que tengo Yo, chavales, muchas veces Me pillo las Betty Que flipas, tío Así que digo Voy a intentar No pringarla Ve tú Por eso digo, tío Por eso digo Si es que Al no tener las Betty No sé dónde están exactamente Así que No me las quiero jugar mucho Pero bueno, en este caso Lo hacemos igual, ¿sabes? No me importa Me las juego igual Me las juego igual Sí, aquí la Betty Sí, aquí la Betty Que sí Efectivamente Puto cerdo de mierda, tío ¿Hay otro? No, no hay nadie Pensaba que había otro, ¿eh? Os lo digo Os lo digo de verdad Pensaba que había otro, tú Pero bueno Ya sabéis, chavales Que me podéis decir En cualquier momento Qué vídeo queréis Que... ¡Uh! Cuidado Otra artillería Perfecto Pues vamos a tirarla La tiramos por aquí Por aquí van a venir gente, creo Si no me equivoco Eh... Va a venir uno por allí, creo Creo que viene por allí Efectivamente Efectivamente Ahí sí mata a uno con la artillería, tío Estaría todo bien, la verdad Me daría un taco, ¿no? Matar a uno con la artillería Está ahí ahí arriba Vale Le tiramos los perros Y ya está La partida ya mismo Vamos a finalizar, chavales Una partida bastante, bastante Prep, por lo que yo diría El cual Solamente Quiero deciros que nada Que me podéis decir Cualquier Call of Duty Que queráis ver en el canal Por supuesto Sin ningún problema Eh... Que yo voy a subir Cualquier que me digáis Obviamente Tengo que necesito Tengo que tenerlo Obviamente Pero actualmente Tengo casi todos los Call of Duty ¿Vale? Y me podéis decir Sin ningún problemita ¿Vale? Está arriba Está abajo Está arriba Está arriba Así que no voy a hacerle frente a él ¿Sabes? Como que paso de... Vale 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 Ahí creo que hay otro más ahí Vale ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué lástima! No, pues nada Me lo mato con la piña y todo Lo he matado con la piña, macho No me esperaba que hubiese matado con la piña Pero lo he matado Vale Está ahí arriba ¿Dónde estás, tío? Sal Vale Otro más por ahí Perfecto Aquí tiene que haber gente Aquí hay uno Y el Banzai Y el Banzai otra Hostia, se ha unido el Banzai Por cierto, me acabo de dar cuenta ahora Se acaba de unir el Banzai Tú Me acabo Me acabo de dar cuenta ahora ¿Sabes? Pero bueno, la partida ya va a terminar Que es la cuestión del mundo Voy a matar O voy a matar a los últimos con las piñas A ver si puedo Sería todo un detalle, la verdad Oye, uno Perfecto Me quiero cargar ya el último A ver si puedo Voy a ruseo yo Ay, no me da tiempo, tío 47-11, chicos Partida bastante express Partida bastante chula Muchas muertes Enseñando esta increíble PPSH Aunque supongo que ya la habéis visto Un montonazo de gente Un montón de veces Pero bueno, chavales Os digo que si queréis Que suba otro tipo de Call of Duty al canal Póndmelo a decir Si queréis que suba Call of Duty y Modern Warfare 2 Blackoss 1 Lo que queráis, chicos Pedírmelo Y yo lo grabaré Obviamente no sé cuándo lo voy a subir Pero lo voy a grabar, obviamente Así que nada, chicos De verdad Aquí me despido Like si os gustó Dislike si no os gustó Comentarme que ha parecido Y por supuesto Comparte el canal Que se agradecería un montón Y antes de finalizar el vídeo Si tenéis Amazon Prime, chavales Os recuerdo que si tenéis Amazon Prime Os podéis suscribir totalmente gratuito A mi canal de Twitch El cual me ayudaría un montonazo Así que chavales Me despido por hoy Adiós